Hoy la mañana ha sido movidita, ajetrada en el entorno de la base aérea de Talavera, La Real. Ha habido un simulacro de accidente aéreo. Allí no ha faltado nadie, 11 pasajeros, más de 90 efectivos, entre Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Ayuntamiento, Diputación, muchos más. Y por supuesto, nuestro compañero José Domingo. Los bomberos y los servicios sanitarios acuden a toda velocidad a la base aérea de Talavera. Se ha estrellado una pequeña aeronave en la que iban 11 personas y dos de ellas han fallecido. Solicitamos ayuda externa sanitaria. No necesitamos ayuda... Que nadie se asuste, capitán. Esto es un simulacro que soleis hacer cada dos años. Sí, este es un simulacro que se hace cumpliendo con el plan de emergencia de la base aérea de Talavera, de Talavera, de Talavera, de Talavera Civil. Cada dos años estamos simulando el accidente de una aeronave civil. Sobre todo, habéis avisado, habéis activado a las dotaciones de emergencia de aquí, de la base. Efectivamente, los primeros en actuar somos nosotros. Nuestro plan de reacción se activa, nuestros servicios de contraincendios y rescate son los primeros en actuar con los medios sanitarios que tenemos en la base. Al tratarse de una aeronave con un número elevado de pasajeros, nuestros medios sanitarios no son suficientes y tenemos que activar medios externos. Al ser una aeronave de pequeñas dimensiones, con los medios contraincendios de la base es suficiente. Una de las cosas más importantes es actuar muy rápido. Lo más rápido posible. Cuanto más rápido, la idea es siempre el rescate. La prioridad es el rescate de víctimas. Importantísima y fundamental es la labor de los servicios sanitarios militares que comprueban el estado de los heridos y lo trasladan. Sí, es una especie, le llamamos un triaje, es una especie de clasificación y eso es lo que están haciendo ahora los compañeros. Están clasificando a los heridos y si os fijáis allí tenemos por colores la zona negro está muerto, rojo más grave, amarillo y verde. Verdes más o menos están a salvo. Y después de la clasificación se les pone una tarjeta por colores a cada uno y dependiendo de lo que tengan cada uno, determinará una evacuación más urgente o menos urgente. En este caso hay nueve heridos y dos de ellos han fallecido. Dos personas fallecidos que están ahí en el suelo y como están fallecidos no se les toca hasta que venga el juez. En el accidente hay dos fallecidos y ahí también es importante el trabajo de los bomberos. El trabajo de los bomberos que consta esencialmente la extinción de incendios y el rescate de personas que puedan estar atrapadas dentro de la furgoneta. Hacer un perímetro de seguridad en el momento en el que ya están los sanitarios actuando pues colaborar con ellos y como he dicho hacer la extracción de la víctima. Entre personal de día, Cruz Roja, bomberos y efectivos de emergencias militares trabajan en este simulacro simultáneamente 90 personas. Una vez extinguido el incendio estamos en la zona ya de triaje, aquí se están tratando a los heridos y hay un relevo. Sí, porque la primera asistencia es de la sanidad militar y como el accidente ha sido de una avioneta civil se avisa a los servicios del 112 y han venido ya los compañeros que se harán cargo de las evacuaciones. El simulacro está saliendo a la perfección. Sí, la verdad es que sí, que todo ha sido programado según se había previsto y realmente es como una acción real porque realmente cuando tenemos una alarma actuamos así de esta manera. Cada dos años tenéis que hacerlo. El principal objetivo es estar preparados por si pasa de verdad. Sí, sobre todo el tema del tiempo de reacción es fundamental, que los equipos estén preparados y sobre todo que sepan cómo reaccionar en una situación de esta emergencia con el caos que se genera en ese momento. El trabajo de los efectivos militares y civiles ha sido espectacular. El simulacro resultado, todo un éxito.